La Asunta confía en firmar la cesión de la torre del antiguo hospital Serral. La próxima semana lo ha anunciado este viernes el consellero de vicepresidencia Alfonso Rueda, quien ha visitado las instalaciones en donde se prevé ejecutar la ciudad de la justicia. Vemos las imágenes tras los titulares. La dirección de PSA Vigo plantea a los sindicatos la creación de un turno de fin de semana para un escenario de gran volumen de producción. El nuevo turno supondría duplicar la plantilla actual de noche hasta los 1.800 trabajadores. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo martes 8 de marzo se fomentará la igualdad en el deporte. Habrá encuentro masivo de mujeres deportistas y se realizarán exhibiciones de esgrima y gimnasia artística, entre otras modalidades. El Celta se prepara para el asalto al Bernabéu. Berizo cuenta con todos sus efectivos, salvo Fontás por lesión y Cabral por sanción. Los nuestros tratarán de aprovechar las horas bajas de los blancos que ya han renunciado a la liga. En las filas de Zinedine Zidane vuelve Christian Bale. El proyecto de los juzgados en el antiguo hospital será en marcha en plazos y, lo más arduo, los trámites administrativos van por buen camino. Es más, se espera que la próxima semana se pueda firmar la cesión de la torre por parte de la Seguridad Social, que es su actual propietaria. Así lo ha asegurado el vicepresidente del asunto, Alfonso Rueda, que este viernes ha visitado junto a los técnicos las antiguas dependencias del hospital. Los procedimientos administrativos van por buen camino. De hecho, se espera que la próxima semana la ministra Fátima Báñez venga a Vigo para firmar el documento de acuerdo sobre la autorización de la Seguridad Social sobre estos usos. La presencia de la ministra de Chorrueda es la mejor muestra del compromiso de las administraciones con el proyecto, de forma que cree no es necesario ningún convenio. No paramos un momento para ir hacia el objetivo. Por lo tanto, si se pone en dúvida el compromiso de la Junta de Galicia, yo anuncio aquí directamente que no hay ninguna razón, sino todo contrario. Estamos cumpliendo y escoitaremos a todo el mundo, que todo el mundo teña tranquilidad de que vamos cumplir todo lo que hay que facerse, pediendo también a colaboración de todos los que teñen que facer los primeros, a Seguridad Social, que a DEU, o Colegio de Arquitectos, todo el mundo. Y que no haza absolutamente ningún problema en que esto se va a facer si depende del asunto de Galicia. La intención es poder convocar cuanto antes el concurso de ideas que dé forma al proyecto en el nuevo edificio judicial, y para ello se firmerá en breve el convenio con el Colegio de Arquitectos. De todas formas, los técnicos de la Junta tienen bastante clara la estructura del edificio, que pasará por instalar en las primeras plantas, de la menos una a la número dos, las dependencias comunes con las salas de vistas, ya que son más amplias y las superiores, principalmente despachos. Se baraja destinar el anexo uno a aparcamientos. Está claro que estando estructura B, siendo viable, aquí hay que hacer obras interiores importantes. Estamos hablando de un presupuesto de seguida de 25 millones de euros, que es una cantidad muy importante para hacer, sobre todo, reformas interiores. Esto tiene un uso hospitalario, y ahora estamos hablando de un uso completamente diferente. Tiene que ir también a esencia galega de nuevas tecnologías, plantear también un diseño integral de un edificio que tiene que ser inteligente. La intención sigue siendo que el traslado de los antiguos juzgados se haga a principios de 2019, que da por saber que se hará en la calle Lalín, la Xunta tiene alguna idea. En principio, diferente a la Biblioteca del Estado, pero no la hará pública hasta que esté más madura. Desde luego, usos públicos, eso sin ninguna dúbida. Os que más convengan, primero, os vecinos de esa zona, que son os que van a tener estructuras allí, y en será la ciudad de Vigo. Por lo tanto, cuando estemos un poco más avanzados, os diremos. Pero también, ya digo, que no teño, en principio, nada que obsetar, por lo menos como uso para considerar, o que o alcalde anunció. Cando nos anunciemos algo más, sé que chegamos a madurar lo suficientemente, pues también espero, bueno, pues, o mesmo espíritu constructivo. La intención es poder empezar ya en 2017 con las obras. Además, el consellero de Vicepresidencia ha asegurado que ya ha enviado el acuerdo del área metropolitana alcanzado tras las reuniones mantenidas con los alcaldes en las últimas semanas, y ha dicho que espera que la modificación de la ley sea aprobada como muy tarde en el mes de junio. Las cuestiones fundamentales, las que fueron objeto de discusión, alguna de longa discusión como tema de transporte, allí queda todo recogido, y ahora, cumpliendo lo que disemos, ya mandamos los consellos para que, se todos dan o su visto bo, que agardamos que sí, esto vaya a los plenos municipales o los órganos competentes para aprobarlo. Una vez aprobados por todos los consellos, por los 14 consellos, pasario a Asunta de Galicia, Asunta de Galicia aprobaría no Consello de Asunta, e inmediatamente meteríamos los parlamentos. Todos somos dilicentes, y creo que todos estamos interesados en serlo, mantemos los plazos de que esto, entre no Parlamento galego, no mes de suño como muy tarde. Más cosas, el Ayuntamiento devolverá el importe íntegro de las licencias urbanísticas que tras la suspensión del Plan General de Vigo hayan quedado sin cobertura legal. Con anterioridad, la ley explícitaba que solo era obligatorio en estos casos afrontar el pago del 50%, pero el Consello, por iniciativa propia, asumirá, decimos, el 100%. Dimos una instrucción interna para atender aquellos casos de licencias que se solicitaron de acuerdo con el Plan del 2008, Plan de Ordenación Municipal, que no se pueden dar porque el plan fue anulado por culpa de la Asunta, por cierto, el plan fue anulado por culpa de la Asunta, y, por tanto, tratamos de que las licencias se den de acuerdo con el Plan del 93. Si el Plan del 93 no las avala, le devolvemos el 100% de lo que dedicaron a la licencia. Por lo demás, el Consello pondrá a la venta 20 viviendas del ámbito de República Argentina en proceso de subasta con precios que oscilarán entre los 120.000 y algo más de 200.000 euros. Además, también saldrán a subasta varias parcelas en Corusho, Navia o Finca Dos Aires para incorporar todo este dinero, el dinero resultante, al patrimonio de vivienda y hacer frente con él al pago de alquileres de ciudadanos en riesgo de desahucio. Esta medida se suma a la partida de 800.000 euros aprobada por el Gobierno local para ayudas de emergencia. Este dinero, como ustedes saben, el que se recaude se incorpora en el patrimonio municipal de suelo y eso libera recursos que podemos dedicar a pagar alquileres de cientos y cientos de viviendas en la ciudad de Vigo. Porque nosotros no resolvemos 14 casos, resolvemos 1.200. 1.200. Y seguimos teniendo demandas de pagos de alquiler para evitar desahucios. Estos mismos días estamos atendiendo y sacamos una parte de los recursos de esta venta. Por eso me llama la atención cuando escucho a algunos decir que dediquemos 14 viviendas a viviendas sociales. ¿14? No, 1.200. La dirección de PSA Peugeot y Citroën Vigo plantea la creación de un turno de fin de semana para un escenario de gran volumen de producción. Así se lo ha planteado a los sindicatos en una nueva reunión para profundizar en las medidas de flexibilidad de la factoría de Balaidos. Un nuevo turno para sábados, domingos y algunos festivos compuesto por nuevos trabajadores. De esta forma, el turno de noche de la planta trabajaría solo de lunes a viernes. El nuevo supondría duplicar la plantilla actual de noche hasta los 1.800 empleados. Las retribuciones de estos nuevos trabajadores serían de acorde a lo establecido en el actual convenio colectivo. En este encuentro entre dirección y sindicatos también se habló de la redistribución de las vacaciones en momentos de elevada demanda de vehículos. La empresa propone dos semanas de vacaciones en agosto y una tercera deslizante entre junio y septiembre. Más cosas de este viernes. SOS Sanidad de Pública ha presentado un plan para reforzar los servicios sanitarios de Vigo que pasan por rescatar el Álvaro Conqueiro, aumentar el número de camas hospitalarias, ampliar la actividad oncológica del Meisueiro, situando en él todos los recursos de cirugía programada y para el anexo 1 del antiguo hospital, Seral, la creación de un centro de alta resolución e intervenciones de cirugía menor también, entre otras medidas. Por cierto, que la plataforma ha convocado una gran manifestación para seguir criticando el estado actual de la sanidad viguesa. Estamos hablando de preparar unha movilización para o 12 de mayo para chamar a cidadanía a que defenda unha proposta para o consunto de área sanitaria porque a necesitamos. Non podemos agardar máis, non podemos estar esperando a ver que falla a concesionaria. Temos que decir a concesionaria que revirta, que temos que recuperala para o público, temos que recuperar o hospital y en este momento exisimos administración que se saela a quien le diga a concesionario que hai que facer un hospital. E nos temos unha proposta en riba da mesa que vamos a defender diante da ciudadanía e diante da administración. E a confederación intersindical galega, a CIGA, asegura que a recuperación económica que proclaman desde o goberno central non está. De hecho, han presentado un informe donde explican el descenso en o número de personas ocupadas solo aquí en la ciudad de Vigo, concluyendo que desde o año 2009 ha aumentado los datos del paro en 27.000 personas. Por eso, han convocado unha manifestación para o próximo día 10 deste mes de marzo con motivo del día da clase obrera galega para pedir, dicen, la derogación de la reforma laboral. E por eso facemos un chamamento a toda a clase traballadora viesa e de su avis barra para que nos acompañe ese día desde as 8 da tarde na doblada para exigir o goberno o cambio de políticas. Porque goberne que goberne goberne que goberne nos vamos a seguir estando na rua exigindo un cambio radical de políticas. Y solo facer un comentario ahora se está falando moito de un posible pacto PSOE-Ciudadanos e nos parece desde a CIGA máis do mesmo. Máis do mesmo. Lo destacamos en titulares. El alcalde se ha reunido este viernes con dirigentes, entrenadoras y jugadoras. Mujeres ligadas todas ellas al deporte aquí en Vigo porque con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo martes 8 de marzo se fomentará la igualdad en el deporte. Deportistas por la igualdad será precisamente el lema de una iniciativa que esperan perdure en el tiempo. Los clubes de base duplicarán por cierto este 2016 sus ayudas que serán mucho mayores para los clubes de base femeninos. Así pues el martes día 8 tendrá lugar un encuentro masivo de mujeres que practican deporte y habrá exhibiciones de esgrima, gimnasia artística y acrobática entre otras muchas especialidades. Eduardo Berizzo se lleva a todos sus hombres disponibles para enfrentarse al Real Madrid de este sábado en el Bernabéu solo se han quedado aquí en Vigo Fontás lesionado ya lo saben para lo que resta de temporada y Gustavo Cabral que se pierde el partido por sanción. A pesar de que no tengan opciones de cara a la liga los blancos no se lo pondrán nada fácil al Celta que tendrá que estar muy atento sobre todo en defensa. En el partido de la primera vuelta al que se corresponde en estas imágenes ya nos ganaron aquí en Baradí 2 1-3 fue el resultado final de ese encuentro. El Real Madrid ahora dirigido por Sinedine Zidane contará con las bajas de Modric y Kroos mientras que recupera Christian Bale. Tras el empate ante el Villarreal el Celta buscará sumar algo positivo que le mantenga estable en las posiciones que dan derecho a jugar el próximo año en Europa. En rueda de prensa en Amadroa el Toto se ha mostrado convencido de que los nuestros tendrán sus opciones de ganar un encuentro para el que desde luego sobran las motivaciones. Siempre jugar contra el Real Madrid en el Bernabéu donde lo enfrente significa una gran motivación una gran ilusión medirse a los grandes futbolistas conlleva un gran estímulo en ponerte a la altura y superarlos así lo imaginamos todos así lo imagino yo también como entrenador. Creo que el otro día jugaba un partido sensacional en defensa contra el Villarreal en lo poco que tuvieron que reaccionar a la contra pero muy activos en el inicio del contraataque desactivándolo esa concentración replicar esa concentración será muy importante mañana. Importante que no nos metan goles importante también meter alguno para llevarse esa victoria en rugby este fin de semana hay Derby Gallego en el Cubi el Bluesense Network Universidad de Vigo recibe al Krat de Acoruña que cuenta con 9 puntos más que los nuestros en la tabla donde ocupan la cuarta posición por la sexta del Bluesense en cuanto a la convocatoria está confirmada la vuelta de Joaquín Maguna al puesto de Medio Mele y de Tito Prieto como talonador por contra se pierde el partido Sito Moure la entrada para este encuentro es gratuita por cierto que la primera vuelta los de Norman Maswell cayeron por 26 a 15 en la ciudad herculina y en Moss el gobierno municipal llevará a pleno la propuesta de dar el nombre de Patricia Martínez al pabellón deportivo de Castro como homenaje a esta campeona de España de baile deportivo la alcaldesa de Moss ofrecía este jueves una recepción a Patricia Martínez campeona de España de baile deportivo y con un currículum de los que quitan hipo tanto es así que el gobierno municipal pretende que este homenaje se convierta en un reconocimiento oficial Estamos muy orgullosos de Patricia de toda su trayectoria por eso levamos una proposta a este pleno que estoy segura de que vaya a ser o xe proposta dentro de poco tempo será xa un acordo de toda a corporación de que Patricia ten máis que merecido que o pabellón Castro Moss se chame pabellón Patricia Martínez así que responsable de la escuela municipal de danza Patricia Martínez se mostró halagada por este reconocimiento a su persona y por lo que supone también de apoyo a su labor de formación Estoy súper encantada con Moss porque Moss siempre me ha valorado muchísimo desde pequeña tanto a mí como ahora a los renacuajos estos que vienen detrás a quitarme el puesto pero así que me parece a mí que va a haber mucho baile deportivo para largo La ilusión de Patricia ahora es que este reconocimiento sirva para sumar más aficionados a esta modalidad deportiva Pues nada a bailar Nos vamos de fin de semana Recuerden como siempre eso sí que hay más noticias en la página web de Radio Vigo así como en el 100.6 del Dial de la FM y el 1026 de la Onda Media Buen fin de semana